A esta técnica de liberación le damos el nombre de las preguntas y es una técnica derivada del método Sedona. La técnica se basa en hacer tres preguntas que debemos contestar lo más rápido posible. Contestar lo más rápido posible obliga a que nuestro subconsciente dé la respuesta y no se disparen esos mecanismos de bloqueo. Las preguntas son ¿Puedo dejar que se vaya esta emoción? ¿Quiero dejar que se vaya esta emoción? ¿Y cuándo? Da igual si la respuesta es un sí o un no, lo importante es hacer las preguntas y responderlas lo más rápido posible. Una vez hemos respondido a todas las preguntas, hacemos una respiración profunda para facilitar la descarga de la emoción y comprobamos qué ha pasado. Bien, como ya sabéis, el primer paso, contactar con la emoción. Me voy a un recuerdo. Bien, en este recuerdo noto angustia y principalmente lo noto en una tensión en mi garganta. Si le pongo una puntuación sería 70, siempre sabiendo que 0 es nada de sensación y 100 es el máximo de sensación que puedo soportar. Bien, me voy a hacer las preguntas para intentar liberar esa emoción. ¿Puedo dejar que se vaya esta angustia en mi garganta? Sí. ¿Quiero dejar que se vaya esta angustia en mi garganta? Sí. ¿Cuándo? Ahora. Muy bien. Compruebo la intensidad de la sensación en mi garganta y lo puedo puntuar con un 50. Vuelvo a hacerme las preguntas. ¿Puedo dejar que se vaya el resto de esta angustia en mi garganta? No sé. ¿Quiero que se vaya esta angustia en mi garganta? Sí. ¿Cuándo quiero que se vaya? Ahora. Vuelvo a comprobar que ha aburrido y puedo notar que la sensación ha bajado a un 30. Vuelvo a hacerme las preguntas. ¿Puedo dejar que se vaya el resto de esta angustia? Sí. ¿Quiero que se vaya? Sí. ¿Cuándo? Ahora. Vuelvo a comprobar si queda algo y noto que mi garganta ya está relajada. En este momento debería volver al recuerdo por si quieras en más emociones y aplicar la técnica en un bucle hasta que desaparezca totalmente la siguiente emoción. Y continuar de esta manera hasta que encuentre todas las emociones del recuerdo.